Y vaya si la gente nos había traído este planteo, este planteo que era inminente la necesidad de que la localidad, de que la zona en definitiva tuviera atención las 24 horas y que tuviera una ambulancia. Y ahí agarramos la bandera de la localidad con cada uno de nuestros amigos, pero el que estuvo siempre conmigo fue él, como los legisladores recién lo mencioné también, de cada uno con su granito de harina fuimos golpeando puertas y un día, que no hace mucho de esto, tuvimos la posibilidad de reunirnos con el presidente y con, en ese momento, Marcelo que estaba acompañándolo, creo que Carlitos que estaba en territorio mucho tiempo, Ortega también, planteándole que era inminente la necesidad de que la localidad necesitaba una base de SAME 105, porque hablábamos de la ambulancia como hace 30, 40 años la tuvo la localidad, pero que eso implica otra problemática que la gente por ahí no lo entiende. ¿Cuál es la problemática que necesita un chofer? Que necesita un chofer, que es difícil el recurso humano tenerlo 24 horas, que también es muy difícil el recurso humano de los profesionales, un médico, un enfermero, y por encima de todo que ese móvil estuviera equipado. Llegamos con este planteo, y nos vinimos muy contentos, se lo transmití al consejo, hice público para que la gente lo supiera, iba a haber una base instalada en SOCA 105, del SAME 105, y bueno, hoy se está concretando esta realidad. Estamos inaugurando la base de SAME número 11 del departamento de Canelones. Número 11. Es un nodo más de la red que tantas veces hemos hablado, un nodo más, todos conocemos las redes de pesca, las redes mojarreras, en fin, un conjunto de hilos atados en unos puntos que hace que sea más resistente, que tenga fuerza. La red de asistencia, la red de asistencia, de emergencia, hoy integra un nodo más. ¿Qué significa? Que esta base no va a trabajar sola, no está sola, es parte de un sistema, de un sistema de asistencia de emergencia, junto con otras bases que forman la red que hemos ido creado, diseñando, a lo largo de todos estos últimos años, y que hoy, con un tremendo orgullo, podemos decir que está plenamente operativa. Funciona. ¿Cómo funciona? Funciona dependiendo de una central, la central es la mesa central de operaciones, a la cual se accede a través del 105. Cualquiera que indique el 105, en pocos segundos, va a tener una respuesta de personal operador, que está entrenado en tipos de situaciones de atención, de situaciones de emergencia, para darle solución. Vamos a un caso. Supongamos que algún usuario tiene un problema de gripe, de dolor de garganta, no es para usar esta ambulancia. ¿Correcto? Esta ambulancia está diseñada para situaciones de emergencia, que son aquellas que tienen riesgo real de vida. ¿De acuerdo? Que es cuando más se demanda el desafío del sistema de asistencia médica. Lo mismo que para traslados de personas de riesgo, las cuales pueden ser asistidas, o pueden ser también trasladadas en las máximas condiciones de seguridad. En el mismo 105, le van a dar recomendaciones, mientras la ambulancia no llega, porque puede pasar, puede pasar que esta ambulancia esté asistiendo a algún cuadro grave, por ejemplo, algún accidente de tránsito próximo, y se requiera otra asistencia. Eso no significa que la gente vaya a quedar sin asistir. Otro nodo de la red va a responder. No tengan la más mínima duda. Que ese es el concepto de un sistema de asistencia de emergencia en red. ¿Cuánto territorio abarca, cuánto cubre esta base de examen? Hay un decreto del Ministerio de Salud Pública de hace muchos años que ya lo tiene dispuesto. Los sistemas de emergencia asisten hasta una distancia definida por la máxima velocidad que se puede desempeñar en ruta durante un lapso de 15 minutos. La máxima velocidad de 90 kilómetros por hora es más o menos un kilómetro y medio por minuto. Por 15 estamos en el entorno de los 25 kilómetros. Ese es el radio de acción de cualquier ambulancia de emergencia del nodo. ¿De acuerdo? 25 kilómetros. Como bien decía José Antonio, esta es la base número 11. Y es un proceso que se inició en este directorio. Que tiene ya algunas noticias más para dar, pero no las vamos todavía a adelantar. Y que es parte de un proceso de descentralización. Nosotros cuando ingresamos a ACE nos encontramos con una ACE muy centralizada. No solo de Montevideo o del área metropolitana respecto al interior. Sino también dentro de lo que llamamos el área metropolitana y Canelones. La fuerte descentralización de Montevideo era palpable. Y hoy estamos trabajando para disminuir esa brecha. Por ejemplo Canelones no tenía un CTI público. Era un largo reclamo de la comunidad. Y eso se logró, se logró en este periodo. El acercar este tipo de servicios a la comunidad son también herramientas para una descentralización. Para que la gente pueda en el lugar donde vive tener los servicios del Estado. La presencia del Estado Nacional en territorio. Como bien dice el Presidente de la República. La descentralización es uno de los que insinia este gobierno. Y creo que ACE ha trabajado en consonancia con el resto del gobierno nacional en esta área. Quiero saludar a todos los usuarios que tenemos en ACE aquí en Soca. Y a todos los habitantes de Soca. Aunque no sean usuarios de ACE. ¿Y por qué? Porque van a poder contar con este servicio nuevo a nivel de la localidad. que es el servicio de SAME. Que pasarla fácil a veces hay que aclararlo porque siempre hablamos todo en sigla. SAME es la ambulancia especializada de ACE. Y como bien hoy dijo el Doctor José Antonio Rodríguez, esto es, no es para cuando tengo un dolor de garganta o me pica la cabeza. Esto es cuando la vida nos corre riesgo. O sea que cuando tengo un dolor en el pecho, tuve un accidente grande, tuve un cuadro que me puede comprometer la vida. Estas móviles que son verdaderos CTI rodantes, que van con equipamiento completo adentro, desde la medicación que llevan, los equipos que llevan, hasta el personal que trabaja en ella, que es un médico que sabe reanimar, que sabe de emergencia, enfermero especializado que sabe de emergencia. Y un chofer especializado que sabe manejar este tipo de vehículos. Por eso digo que va más allá de lo que es solo para el usuario de ACE. O sea que esto es más que importante. Porque muchas veces, para dar una buena atención, tenemos que tener estos servicios domiciliarios y estos servicios que permiten el traslado rápido. Y que se apoyan con el resto de las unidades que tenemos, como hoy bien dijo el Doctor José Antonio Rodríguez. Esto no se hace desde una cabecita solo política, decir pongo acá porque esto nos reditúa mejor en votos en este lado que en este otro. Se va haciendo un proyecto de cómo nos vamos expandiendo. Y para hacer esa expansión, en primer lugar, hay que tener los recursos que se consiguen. Y yo acá quiero destacar específicamente al Presidente de la República, el Doctor Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou es un presidente que continuamente está apoyando lo que es ACE. Lo que es la atención, no solo en Canelones ni en Montevideo, sino en todo el país. O sea que esto se va trabajando con mucha planificación. Y es por esto que esta es la base número 11 y van a venir más para Canelones. Ya prácticamente tenemos todo el departamento de Canelones cubierto. Este servicio solo existía en Montevideo y hacía algún traslado especializado solo desde la ciudad de Las Piedras, pero solo para el hospital. Nosotros hoy ya contamos con las bases de San Bautista, de Míguez, lugares donde no había ambulancias especializadas. Los pacientes tenían que salir de Míguez y Montes, que hoy acá tenemos a su alcalde, tenían que salir en la caja del patrullero. O en una ambulancia común. Hicimos la base de Parque del Plata. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema muy grande de siniestros de tránsito y también de pacientes de ACE que no llegaban a tener cobertura. Pusimos la de Parque del Plata. Esa base va a estar apoyada por esta, por aquí, por Soca. En primer lugar, esta base es de Soca. Eso no tengan la menor duda. Esta base es de Soca. Y esta base va a ir a apoyar, como hoy bien dijeron antes, a Estación Floresta y va a ser sus 25 kilómetros a la redonda. Y ahí también ahora ya tenemos pronta la base de Cerrillos, que ya la tenemos trabajando, que está pronta. Nos falta inaugurar. Tenemos la de Santa Lucía, tenemos la de Ciudad Canelones, tenemos la de Las Piedras. También nos fuimos de Canelones para lo que es Ciudad del Plata, en la cual teníamos problemas. Una base muy importante fue la de La Capuera, en Maldonado. No había ambulancia especializada en La Capuera, que pudiera tener pacientes y estaba alejo de los radios. En Juan Lacase, ahora en breve estamos abriendo otra en Colonia Valdense. Y tenemos, acá hay un alcalde que, cuando uno ve todos los alcaldes, tenemos el alcalde de Sauce, que ya tiene su base. El alcalde de Montes, que en conjunto con Migue ya tienen su base. Y bueno, está el alcalde de Tala, que ya nos está trasladando. Pero Tala es importante que cuente con la base. ¿Por qué? Porque es la manera que también vamos a completar Canelones. Y la que se nos viene en breve, para terminar también aquí de apoyar, es la base de San Luis. Nosotros acá, como dijimos hoy, son bases que se vienen trabajando pensando en un criterio técnico-médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!